Nuestro socio del día es Beautiful Style, asesoría de imagen, un emprendimiento que inició hace algunos años el padre de David Urgiles, el actual propietario. Hola, ¿qué tal? Somos Beautiful Style, asesoría de imagen, somos especialistas en cejas, uñas y pestañas. Bueno, nosotros ya venimos desde años atrás con esta bella arte del maquillaje permanente, es un legado familiar. David es un experto en diseñar cejas de acuerdo a la morfología del rostro. Otros servicios de Beautiful Style son el delineado de ojo y el delineado y relleno completo de labios. En tan solo una hora les ofrecemos lo mejor que hay dentro de la industria del maquillaje permanente que es el famoso microblading, micropigmentación. Tiene una durabilidad de dos a cuatro años, no es tatuaje, no dura para toda la vida, dura aproximadamente de dos a cuatro años y el color no va a cambiar, no se va a volver de un color rojizo, verdoso o azulado. Realizamos lo que son cejas permanentes, cejas pelo a pelo, se les hace un diseño según la morfología de cada paciente. Realizamos también lo que es el delineado de ojos permanente y también lo que es el delineado y relleno completo de labios. Todos estos diseños los hacemos según la morfología de cada paciente y tomando en cuenta las imperfecciones de cada paciente para poder corregir, mejorar estéticamente su rostro. Constátelo en www.cejashd.com. Para citas o más información, llame a estos teléfonos 6011-906 y 099-815-727. Beautiful Style Asesoría de Imagen se encuentra ubicado en el sector de La Carolina, en la avenida de Los Chiris, N35-52 y Portugal, en el edificio Los Chiris, piso 2. La Carolina, en la avenida de Los Chiris, piso 2.